Hola señores, estamos aquí de nuevo, tengo que decirles que se suscriban, que le den dedito arriba, campanita para que le den sus notificaciones y le digan, hey, hey, ya tenemos cosas nuevas. Ustedes saben, yo no tengo que decirles, son cosas que hay que decírselas, ¿no? Hoy tenemos, señores, una, vamos a decirles que es una primicia, porque no había salido nada del show de Nani. En nuestra vida, y es que el show de Nani Peña se propuso que disfrute, que lo único que se oiga es su mirada, de los blancos colorados y los morenos morados, pero privado de la risa, es que no hay pa' dónde coger, habíjale a tu papá, mira a tu hermano, a la prima o a la vecina, al compadre, además dile al bombero, Ah, y también dile al cura, que cuando acabe la misa, en el show de Nani Peña, compartiremos sonrisas. Señoras y señores, el show va a comenzar. El show de Nani Peña. Que era súper, sí, claro, tengo que decirlo, porque es así. El programa del show de Nani Peña, ya nos habían hecho la reseña de que hay que pongan lo del show de Nani Peña, que era una cholería. Ya, entonces ya lo encontramos todo. Digo, no todo, estamos trabajando en eso. Ya comenzaron a llegarnos los videos ya digitalizados, porque ustedes saben que hay que digitalizarlos y hacerle una cosa. Y bueno. Entonces hicimos este videoclip, yo me acuerdo de Nani Ra. Bueno, cuando eso, ya ustedes saben. Y esa dio, uy, mi madre, esto dio un poco de brega, señores, porque hubo que buscar la locación. Esa peluca, a esa hora, con ese testero de sol. Ay, Dios, Dios. Y entonces uno regozó a pasmarse, porque que era ese caliente, tomando agua fría y eso, para refrescarse, porque una peluca queda caliente. Y miren, y hubo que ir a grabarlo, a grabar el audio, a un estudio. Entonces, escoger el outfit que fuera parecido al de, más o menos, ya ustedes saben. La suerte que uno era sin manga, porque imagínense que hubiera sido forrada. Ay, Dios, pero gracias a Dios que quedó muy, muy bonito. Y un dinerito también, porque hubo que pagarle a los motoritos las monedas, como ellos dicen. Y que hubo extra. Muy divertido todo. Lo disfrutamos, porque fue algo que salió así. Y yo, se me ocurrió, ay, mira, ya lo habíamos hecho, pero con el otro que tuvo Shakira, muy, muy popular, que fue, ojos así, que era político totalmente. Ja, ja, ja. Sí. Ja. Este fue ya otro corte, no fue político, pero lo disfrutamos como quiera. Y yo pensaba que la gente, como que no se iba a recordar de eso, pero sí. Uy, hay mucha gente que me dice, nani, pero pon este, pon este. Y digo, ay, santísimo, ¿cómo se acuerda de eso? Y me siento bien por ese, por ese lado, porque la gente es que lo está pidiendo y se recuerda. Y cosas que yo no me acuerdo, la gente se recuerda, añores. Uy, bueno, vamos a ver entonces esta chéveritud de videoclip de Nani. Mira. El show de Nani Peña. Suerte que tú no te hayas caído, no darás toda esa distancia. Suerte que a ti no te hayan cogido, por dejarle cuero ahí en la tardía. Tarde lo dice la cartera y todo, y hasta tuvieron que ir a pararme. Me dejé el cerebro y tragué el lodo, se reían de mis males, de motoconcho fue, que me descaladré, y me joré, mejor a tu pie. Payaso, yarida, casi pierdo la vida, por ese motoconchista, que andaba como a mí conmigo. Payaso, yarida, casi pierdo la vida, por su fe se terroriza, con su porte pastelito. ¡Gracias! 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 Un beso a todos, cuídense, y bueno, chau pues... ¡Gracias!